Hoy en la sección tómate un libro vamos a profundizar en un libro que hace mucho bien al alma, un libro muy saludable para la vida espiritual. Es un libro donde se recopilan casos de personas que se han aparecido, personas que se han condenado y se han aparecido diciendo que el infierno existe y que están allí. Esto nos debe servir para meditar, que el infierno existe, es dogma de fe y ha habido casos en la historia. Pienso también en San Bruno, antes de fundar la cartuja, se le apareció en el funeral un profesor de la universidad que todos tenían por santo y dijo no recen por mí que me he condenado. Entonces a raíz de ahí San Bruno pues abandonó radicalmente el mundo y fundó la cartuja. Entonces voy a leer el caso en cuestión y voy a comentarlo brevemente. Era en los últimos días de carnaval. Entonces había muchos bailes y diversiones deshonestas y un joven estudiante para vencer las últimas repugnancias de cierta joven a la que quería arrastrar el pecado expusole la siguiente razón. Mira, yo he estudiado mucho y por mi palabra y por la palabra de mis profesores te aseguro que el infierno no existe. En aquella misma noche estando acostada la joven en su cama, toda impresionada por las cosas que había oído y llena de vergüenza por la culpa cometida, escuchó de repente un ruido extraño en la escalera. Enseguida la puerta de la habitación se abre de par en par y ve acercarse una sombra negra envuelta en un nimbo de llamas verdosas, como de azufre ardiendo. La joven quiere gritar, pero no tiene tiempo, pues la sombra la llama por su nombre y le dice, en nombre de Dios vengo a corregir lo que te dije ayer. El infierno existe y yo estoy en él. Desaparecida la sombra grita la joven aterrada y toda la gente acude a su habitación llena de humo y de un olor nauseabundo. Oída la narración de lo ocurrido, van a la casa del joven donde reinaba muy gran consternación, porque poco antes aquel desgraciado había resbalado y se había caído por las escaleras matándose. Ya había sido juzgado y arrojado el infierno del que regresó para testiguar su existencia. Este es un caso sencillo, uno de tantos que a lo largo de la historia se dan. Dios permite que muchas almas condenadas se manifiesten para mostrarnos esa verdad, que el infierno existe. Ellos ya no tienen la oportunidad de salvarse, están condenados para siempre. Nosotros estamos vivos y es tiempo de merecer. Entonces también dice la palabra de Dios, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón, no dejes para mañana la conversión. Entonces vivir en gracia de Dios a estar siempre preparados por si la muerte nos sorprende. La muerte nos va a sorprender como ladrón. A veces también podemos tener la gracia de prepararnos, pero en cualquier caso hay que estar en gracia de Dios para no condenarnos eternamente. Pensemos que de lo que hagamos en esta vida depende toda la eternidad. No es cosa de broma. ¿Cuánto daría un condenado por poder volver a la tierra para tener un minuto de arrepentirse? Nosotros todavía tenemos tiempo para ello. No durmamos ninguna noche en pecado mortal. El infierno existe y nosotros podemos caer en él. Por eso vivamos en gracia y sobre todo leamos buenos libros que nos ayuden a tener muy presentes estas verdades. ¡Gracias!